Hola, me llamo Isabel y también yo quiero compartir mi compromiso Positive Motion. Me comprometo a ayudar a transformar la movilidad en España y Portugal hacia un modelo más sostenible y más beneficioso para los clientes e impulsar así la movilidad del futuro. Desde mi cargo en el área de New Mobility de Cepsa, aportaré para que nuestra compañía cumpla su compromiso de crear el principal ecosistema de movilidad sostenible y la más amplia red de recarga eléctrica ultrarápida en carretera de España y Portugal. En este sentido, nos hemos propuesto alcanzar en 2030 una ratio mínima de un cargador de 150 kW cada 200 km en las principales carreteras y vías interurbanas de dichos países. Además, nos comprometemos a impulsar la demanda de hidrógeno verde para descarbonizar el transporte pesado por carretera, instalando en esta década hidrogeneras en los principales corredores que conectan la península ibérica con Europa, con una estación de repostaje cada 300 kW. Te animo a sumarte a este movimiento positivo y a acelerar entre todos el cambio.